El gobierno tiene distintas expresiones, no solamente me refiero a los grupos internos del oficialismo, sino también a la variada gama de sus alianzas. Cuando uno ve a los señores del oficialismo haciendo lo que hacen, cuando uno ve a algunos integrantes de la dirección opositora haciendo lo que hacen y a veces dejando de hacer lo que tienen que hacer, cuando uno ve en eso y uno dice caramba, pero ¿en qué país estamos? Estamos en un país que podría permitir a su diligencia esos lujos de actuar con esos niveles de sectarismo o con esos niveles de dejadez. Estamos en un país donde la clase política podría conducirse impunemente con ese desamor por la gente sin pagar un altísimo precio. O estamos en un país al borde, no al borde del barranco, sino en el fondo del barranco tratando de esquivar que los peñascos terminen de aplastarlo. Estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Además de todo lo que se ha venido acumulando acá por décadas, tenemos ahora la emergencia del coronavirus. Y mientras, repito, la clase política hace filigranas en lo que queda de las instituciones para justificar sus desafueros, bien sean las bombas de gasolina o bien sean el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras eso ocurre, bueno, hay venezolanos muriendo, hay venezolanos haciendo huelga de hambre porque quieren escoger dónde enfermarse o dónde morir incluso. Quiero compartir con ustedes este despacho que nos traen los colegas de PROVEA, el programa venezolano de educación, acción en derechos humanos. Se titula así, venezolanos que retornaron e inician huelga de hambre en el estado Táchira. Desde el estado Táchira recibimos la denuncia de la situación de hacinamiento, mala alimentación y condiciones no higiénicas del estadio de béisbol de Pueblo Nuevo en San Cristóbal que queda cerca del estadio de Júbal. Tan crítica es la situación que los adultos decidieron iniciar hoy, me refiero al día de ayer, jueves 4, una huelga de hambre. En ese lugar se encuentran un poco más de 300 personas, entre adultos, niños, niñas y adolescentes. Algunos provienen de varios departamentos de Colombia, otros de Perú y Ecuador. Tras una larga travesía caminando en condiciones de riesgo, hambre y cansancio, llegaron a Venezuela obligados por la situación difícil que padecían al presentarse la pandemia COVID-19 en los países donde residían. Como ha ocurrido ya con otros venezolanos y venezolanas retornados, al llegar les hacen las pruebas rápidas de descarte y son recluidos en lugares no aptos para poder vivir durante algunos días, ya que esos refugios transitorios no han sido acondicionados para garantizar una permanencia en condiciones dignas. El día 20 de mayo, aproximadamente a las 3 de la tarde, llegaron por el Puente Internacional Simón Bolívar en San Antonio del Táchira, donde les hicieron las pruebas rápidas de descarte del COVID-19 y a todos les dieron una especie de comprobante o del resultado negativo. Posteriormente, fueron trasladados en unos 20 autobuses de color vino tinto para el estadio de béisbol y les dieron que estaría en ese lugar entre 14 y 15 días. Ya ese tiempo pasó y a las personas no se les permite salir bajo el argumento de que los resultados de las pruebas PCR no han llegado. Afirman los denunciantes que cada día les dicen algo diferente. Tales pruebas PCR se las aplicaron el día 28 de mayo, es decir, 10 días después de haber llegado al estadio refugio. De las más de 300 personas que confinaron en ese lugar, hay alrededor de 56 niños. El más pequeño está casi recién nacido, tres meses de edad apenas, hasta los 14 años, cinco mujeres embarazadas y dos personas con discapacidad, un señor invidente de 80 años y una niña parapléjica especial de 14 años. Indican los denunciantes que el piso está lleno de polvo, basura o insectos, que aunque repartieron unas 150 colchonetas para colocarlos en el piso, son de muy mala calidad. Se les salen los resortes y además vieron algunas colchonetas llenas de moho y polvo, aunque estaban guardadas en un almacén del estadio sin mantenimiento. Todos sin sábanas ni almohadas. Hay 14 aulas y todas están llenas de personas. Algunas se ven obligadas a dormir en los pasillos prácticamente a la intemperie y en las noches la temperatura es un poco baja. Las condiciones de insalubridad son de riesgo alto, que hay demasiada humedad, sumada a la existencia de chiripas y zancudos, lo cual ha afectado la salud de algunas de las personas, como amibiasis, afecciones dermatológicas y otras patologías. Esta es la situación que están atravesando estos 300 compatriotas. ¿Son los únicos que están enfrentando situaciones críticas? No, desgraciadamente no. Todo lo que está ocurriendo en la frontera es trágico, pero lo que está pasando al interior del país también lo es. Y repito, mientras este drama está ocurriendo con estas características, la clase política venezolana se permite protagonizar situaciones como lo que nos refería el doctor Ali Daniels, que está pasando en el Tribunal Supremo de Justicia, y se hace de la vista gorda ante las tropelías que están siendo perpetradas contra los ciudadanos en las estaciones de servicio de todo el país. ¿A qué están jugando? ¿Qué quieren que se produzca en Venezuela? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? Yo voy a insistir en lo que hace apenas por 28 horas estábamos expresando. El acuerdo logrado entre la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y el régimen presidido por Nicolás Maduro bajo la tutoría, bajo la rectoría de la Organización Panamericana de la Salud a propósito del esfuerzo coordinado contra el COVID-19. Eso es un camino y es un camino que puede extenderse a otras áreas donde también solo con la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación podríamos salir adelante. Yo no estoy diciendo que el acuerdo logrado sea perfecto ni que tenga una importancia desmesurada. No. Digo que como síntoma es positivo. Ahora, todo esto de lo que nos está hablando Ali Daniels y todo esto que estamos denunciando a propósito de lo ocurrido a la colega Carol Romero todo esto pertenece exactamente al tipo de cosas que no se pueden repetir que no se pueden continuar. Ese es el camino del deterioro. Ese es el camino de la destrucción que los que queremos a Venezuela por encima de banderías políticas tenemos que tomar distancia de eso y denunciar. Vamos a estar muy pendientes, muy atentos. Esto que está pasando no es un asunto de los políticos. Esto nos está agrediendo a todos en nuestra mesa, en los tanques de gasolina de nuestros vehículos en el transporte público en la vida cotidiana, en el día a día en el acceso a los bienes esenciales. Vamos a estar muy pendientes de esto porque se nos va la vida como sociedad, como nación, como país.